Buenas a todos, hoy voy a analizar Persona 3, para ello debo hacer varios avisos. Lo primero es que este vídeo tiene spoilers, lo segundo es que no voy a comparar Persona 3 con ningún otro videojuego que exista, solo me voy a centrar en hablar exclusivamente de Persona 3. Próximamente subiré un vídeo en el que haré un versus entre Persona 3, 4 y 5 y determinaré cuál es el mejor en mi opinión, pero aquí no voy a tratar ese tema, cuando lo suba tras pasarme Persona 4 lo dejaré en la descripción de este vídeo. Lo tercero es que como Atlus no permite ni le gusta que se ponga gameplay de sus juegos, pondré imágenes, así que podéis ver esto como si fuera un podcast. Y por último, Persona 3 me ha gustado, pero voy a ser muy crítico con él en este análisis, al igual que lo soy siempre con todos los videojuegos. No es un juego perfecto y su historia tampoco lo es. Si no estáis preparados para escuchar a alguien decir opiniones muy impopulares, opiniones completamente a contracorriente de lo que todo el mundo piensa y dice de este juego, cosas negativas que pueden sentar mal a más de uno, quitad este vídeo de inmediato, porque yo no me caso con nadie, tengo mi propio criterio sin dejarme influenciar por nadie y siempre encuentro puntos negativos a todos los juegos que juego, por mucho que estén puestos en un pedestal por una comunidad muy ruidosa y tóxica. No existe el videojuego perfecto ni la historia perfecta. Dicho esto, empecemos. Me gustaría empezar contándoos mi historia con Persona 3, para que sepáis mi perspectiva con este videojuego. Si no os interesa, saltad al minuto que sale en pantalla. Creo que conocí la saga Persona en el año 2014 a raíz del canal de Ferdk, que os lo pondré en la descripción. Vi su vídeo de la cover de I'll Face Myself de Persona 4 y me moló mucho la canción y lo que se veía en el gameplay. Solamente con ese gameplay ya supe identificar de qué palo iba la saga Persona, de anime y de mierdas psicológicas. Tiempo más tarde, creo que fue cuando vi el análisis de Dayo de Persona 3. Creo que ese fue el orden. Con Ferdk y con Dayo descubrí esta saga y desde entonces me interesó algún día jugarla, aunque sin tener mucha prisa por iniciarme. En 2017 sacaron Persona 5, Dayo hizo su análisis y yo ya sabía a qué saga pertenecía y lo vi. En 2019 metieron a Joker en Smash y finalmente en 2020, en la cuarentena, me metí con mis propias manos en la saga con Persona 5 Royal, que para quienes no lo sepáis, yo antes de pasarme Persona 5 Royal ya le tenía tirria porque cuando la gente es muy pesada hablando siempre de lo mismo, me satura y le cojo manía. Sin embargo, tras jugar entre 10 y 15 horas a Persona 5 Royal pasé de tenerle tirria y tener prejuicios de que estaba sobrevalorado a todo lo contrario. Empecé a amar el juego con locura. Tras pasarme el Persona 5 Royal y haberse convertido en uno de mis 5 videojuegos favoritos de toda mi vida, un videojuego con el que reí, lloré, me preocupé por sus personajes, que los sentía como si fueran mis amigos de verdad. Me flipó la crítica sociopolítica. Decidí pasarme Persona 3, que ya hace muchos años captó mi atención, ya que el rollito Edgy de suicidios y esas cosas me mola. Mi opción en 2020 era jugarlo pirata en mi PSP con la versión Portable. Aguanté jugándolo creo que entre 3 y 5 horas. Me fue un bajón tremendo pasar del 5 Royal a una versión descafeinada de mierda con point and click y que la única parte jugable es el Tartarus, que es siempre lo mismo. Por lo que, tras mi patada en los huevos con Persona 3 Portable, decidí verme las películas para saber la historia y me encantaron. Me gustaron muchísimo lo bien que se ven, su historia, sus personajes y su música. La historia me pareció muy épica, preciosa e importante por el tema que trata y que lo trataba de forma Edgy y quedaba muy bien. Realmente, Persona 3 tiene mucho carisma. Este año 2023, entre unas cosas y otras, decidí armarme de paciencia y pasarme Persona 3 Fest con traducción fan al español hecha por Amala y con un mod que permite manejar al resto de compañeros del grupo. En otras palabras, la verdadera versión definitiva de Persona 3, no la mierda de remasterización que ha sacado Atlus del Portable. Y ahora sí que sí, empecemos el análisis. Como acabo de comentar, me he pasado la versión Fest con traducción fan al español y con modo de manejar a la pari, pero la parte de The Answer me la he visto en YouTube porque me era un tremendo pateo. Y he de deciros que para mí esta es la mejor versión, aunque esperáos hasta el final del vídeo porque respecto al tema de la mejor versión, tengo cosas que añadir muy importantes. Pero la versión Portable me pareció una puta mierda. ¿Por qué? Me parece la mejor versión, la Fest. Porque el manejar al personaje en un mundo tridimensional sumado a las numerosas cinemáticas que tiene es un factor muy importante para la experiencia. Ya no solo jugable, sino también narrativa. Puede parecer insignificante, pero de verdad, aporta muchísimo y ayuda a crear una mucha mejor perspectiva de lo que intenta transmitir el videojuego. Además de que odio el point and click, no lo soporto. Dicho esto, vamos ya mismo con, según todo el mundo, el aspecto más importante de la saga Persona. Su historia. ¿Es realmente tan buena la historia de Persona 3 como todo mundo dice? En mi opinión, no. Y es increíble que creo que soy el único o de los cuatro gatos en todo contenido de YouTube en español que opine que la historia de este juego no es para tanto. Aunque en contenido angloparlante son poquísimos también los que no les parece para tanto. Todo el mundo coincide con que es una de las mejores historias jamás hechas en el juego de RPG y con mucha diferencia a la mejor historia y a los mejores personajes de la saga Persona. Y la verdad, yo no entiendo muy bien por qué hay tanto consenso ya que me deja mucho que desear la historia de este videojuego. No me malinterpretéis. La historia es buena. La trama general es la típica trama de los buenos JRPG. Un mundo muy interesante construido en pos de mandar el mensaje de que la vida está para vivirse. Debes aprovechar tu día a día con una justificación en el lore detrás para la creación de este universo y por qué hay tanta muerte y existe en la hora oscura y con un encantador grupo de protagonistas personajes secundarios aliados y villanos cada uno con su pasado que determina el por qué actúa como actúa. Pero tiene una narrativa horrible. La narrativa es la forma de contar la historia. El gran problema de Persona 3 es que se siente muy vacío de historia y repetitivo porque sólo es historia social links y características sociales. Por la noche no hay apenas confidentes y esto es un putadón. La narrativa es muy mala y llega a afectar a la calidad de la historia ya que poca cosa pasa durante todo el juego. Aunque el inicio sea brutal nada más llegas al tártaro es un vacío absoluto ya que la historia sólo avanza y cuenta unas migajas cada vez que te enfrentas a un jefe. Una vez al mes como la regla. Las mayores dosis de historia se encuentran al inicio y al final. Persona 3 cae en el mismo problema que la saga de Last of Us. Es demasiado largo para lo poco que cuenta y ocurre. Lo poco que cuenta es bueno pero eso no justifica la mayor parte del videojuego. El ritmo es horrible y esto en cierta forma estropea la historia. Hasta octubre no pasa gran cosa y el juego acaba en enero. Es muy corto periodo de tiempo con historia potente para haber empezado en abril. Según avanzan los meses poco a poco van pasando más cosas entre jefe y jefe pero aún así son demasiado pocas. Termina aburriendo la larga espera para llegar al jefe y por fin que ocurra algo. El vacío de historia no afecta sólo a la trama general sino también al desarrollo de personajes y es que conoces muy poco al grupo de protas y así es difícil empatizar tanto con ellos. De ejemplo podría poner la muerte de Shinji y el desarrollo de Ken y Akiko a través de él. Es un momento chocante pero no llega a impactar tanto como debería. Final Fantasy VII por ejemplo lo hace un millón de veces mejor ya que ha desarrollado mucho más al personaje y has pasado mucho más tiempo con él. ambas cosas son importantísimas para que una muerte en una historia te afecte como debería ser. También he de decir que hay personajes mucho más desarrollados que otros y esto hace que el juego quede bastante mal. Junpei tiene como un pase privilegiado en este juego o algo porque la trama se centra bastante en él y es bastante buen personaje. Es una deconstrucción del típico amigo tonto y grandullón del prota con buen corazón. Persona 3 le convierte en un estereotipo más interesante al tener idas y venidas de enfrentamiento al prota por envidia de su posición de líder pero es gracias a él que logra ser mejor persona y más empático. Además de su historia de amor con Shidori que es preciosa y bastante buena más no perfecta ya que de un segundo para otro ella pasa de no querer sentir porque prefiere vivir una vida sin emociones a sentir todo el sufrimiento y de la nada preferir el sufrimiento e incluso suicidarse para salvar a Junpei. No tiene sentido ese cambio tan repentino. Aún así no quita lo bonita que es la historia y lo que logra emocionar. Tampoco se habla tantísimo sobre la hora oscura el lore alrededor de ella. He visto bastante JRPG que profundiza mucho más en la construcción de su mundo y sus personajes que Persona 3 y esto me decepciona bastante. Me esperaba mucho más ya que todo el mundo decía que las películas son decepcionantes y que se dejan muchas cosas del juego. Mi impresión al final más bien ha sido al contrario. Yo entiendo que desde que aparece Ryoji o si me alargas desde la muerte de Shinji la historia sorprende y es muy oscura y bonita. Es una historia valiente que muestra partes muy duras y siniestras que muchos otros juegos no. Es muy realista cómo se sienten los personajes ante el conocimiento de que van a morir pronto sin escapatoria, elegir morir sin dolor pero olvidando todo su viaje como héroes o morir sufriendo pero recordando su viaje. Y cómo te hace reflexionar sobre esto. Se nota que el arco de Persona 5 Royal bebe completamente del final de Persona 3. Los últimos meses son una pasada a nivel emocional sin ninguna duda. Esa es exactamente la magia de esta saga. Además de Faros y Ryoji ser un alter ego del prota todo está lleno de simbolismos y metáforas muy directas y fáciles de pillar. Aún así su temática y tonalidad no hacen que sea mejor historia. Deja muchos cabos sueltos y la parte brillante es una porción minúscula de todo lo que dura el juego. Deja con muchas ganas de más o de haber aprovechado mejor los tiempos. Dura demasiado para lo poco que cuenta. Un juego se valora de principio a fin no solo por las partes que nos interesan o por el final y Persona 3 no se sostiene firmemente sobre sí mismo. La saga Persona es una saga que presenta un conflicto que dura hasta el final y no cambia. Es muy fácil de seguir la trama ya que está dirigida a adolescentes. Es muy difícil que te pierdas con una trama así. No es como muchos otros juegos de RPG que de repente te cambian todo lo que creías de cómo funcionaba el mundo. Entonces si haces un juego en el que no pasa nada ni avanza ni te mete reflexiones durante el camino te queda una historia que deja bastante que desear. Hay otras historias similares a esta pero que solucionan este problema haciéndote distintos arcos argumentales. La misión principal de la trama general es la misma pero la trama está dividida en subtramas como temporadas de un anime. Entonces en cada arco surge una reflexión única y distinta que mantiene el interés de la historia y nutre tu cerebro hambriento con cosas que te hacen pensar debido a ciertas moralejas que se transmiten en cada arco. Persona 3 parece que intenta suplir esto con Estrega y que en cada arco se hable un poquito de cada miembro de SES pero no es suficiente. Estrega es un chiste de grupo malvado y el lore y cantidad de historia de cada miembro de SES es minúsculo y este es un punto muy difícil a tratar ya que que sobre tiempo en Persona 3 tiene puntos positivos pero he llegado a la conclusión de que tiene más puntos negativos que positivos. Te da demasiado tiempo libre aunque lo bueno es que tiene sentido con el mensaje del juego de aprovechar el día a día a nunca saber qué hacer cada día y tener que ponerte un propósito cosa muy realista y que admiro mucho de este videojuego ya que es el que más sentido tiene lo social de todos los Persona. requieres de crear vínculos con otra gente para finalmente desbloquear el poder que te confiere poderes divinos capaces de ir en contra del inevitable destino. Es a través de las amistades que el protagonista encuentra su motivación para vivir por ello se sacrifica porque un mundo sin ellos no tiene sentido prefiere morir para que ellos sigan viviendo por eso es el Mesías se sacrifica para salvar al mundo entero y es el persona en el que de forma más potente transmite ese mensaje de aprovechar cada día haciendo lo que mejor consideres manda ese mensaje tanto con su historia como con su jugabilidad al tener que tomar decisiones y organizar que quieres hacer en vez de irte directamente a la cama siempre no sientes presión ni ansiedad para hacerlo social y eso puede encantar a alguna gente y decepcionar a otra entonces esto en jugabilidad como mensaje que transmitir al jugador es la putísima pero al mismo tiempo esto arruina toda la historia ya que no pasa nada hasta que no llegas al jefe pero bueno como siempre en esta saga hay partes muy llamativas e impresionantes que dan bastante que pensar como un profesor encubriendo un grave caso de bullying que podía haber acabado muerte solo por mantener la calma social cuando ese bullying debería cargar con la responsabilidad de ese acto tan atroz o reflexionar sobre la utilidad de la venganza el legado de un ser querido fallecido pero lo que encubre todo el juego obviamente es el mensaje de que la vida merece la pena ser vivida y que aproveches cada momento de tu vida hasta que llegue la hora final aceptando el destino que te corresponde en eso persona nunca falla persona 3 es el corte en la saga que diferencia una etapa de otra ya que aquí se empezó a forjar lo que es la identidad actual el tema social y los confidentes los confidentes molan y están bien suplen la falta de historia mientras la principal no avanza pero claro realmente son algo digamos que secundario son subhistorias atadas a lo que está pasando en el mundo en todas las personas que he jugado y que he visto gameplay los confidentes son geniales ya que son personajes muy auténticos y poco a poco te van desvelando su historia hasta que ves su desenlace que suele ser feliz el problema de los confidentes de persona 3 es que estos consiguen su objetivo sin que tú importes en el proceso salvo a Kinari que es tal vez el mejor confidente de la saga en ningún momento intervienes realmente todos solucionan sus problemas por sí mismos no es algo muy importante pero es un detalle a tener en cuenta los confidentes están ahí para que descubras su historia y resolución tu relación con ellos no implica nada en su conflicto a esto sumale que muchas veces te toca ser realmente mal amigo o mala persona para comerle la oreja al confidente y así avanzar más rápido en su arcana cosa que no debería ser así los confidentes no son malos pero son sin ninguna duda los peores de la saga entre algunos personajes con historias bastante me y que llegar al nivel máximo no supone un desenlace épico y emotivo que suponga una evolución y resolución de su problema es muy decepcionante los confidentes casi acaban su arco como los empiezan poco cambio experimentan en su personalidad y en su vida eso sumale que estás obligado a hacerte novio de las confidentes mujeres y si te haces novio de otra se invierte el confidente por lo que pierdes todo tu progreso los confidentes no son malos pero son decepcionantes uno esperaría que tuvieran más desarrollo y que las historias fueran más impactantes una cosa que me ha flipado es que los NPC dan pistas sobre la historia principal o de que hacer para conocer nuevos confidentes es importante prestar atención a lo que dicen los NPC esto es magnífico y te obliga a que estés atento a cualquier conversación dejando de lado la buena pero decepcionante historia pasemos a la jugabilidad Persona 3 es un juego muy narrativo en el que lo único jugable es elegir que hacer para pasar los días mejorando tu personaje y conociendo confidentes que te ayuden a ser más fuerte para afrontar el tártaro con el combatazo que tienen los juegos de Atlus en eso en principio no hay ninguna pega creo que todos sabemos a lo que venimos a esta saga el combate es tan bueno como nos acostumbra Atlus salvo cuando se ve repercutido negativamente con una sobresaturación de jefes que no tienen debilidad a nada y tienen un porrón de puntos de vida que eso ocurre desde mitad del juego hasta el final no existe ningún jefe que tenga debilidad absolutamente nada de mitad al final todos son putos tanque por lo que muchas batallas de jefe terminan siendo excesivamente largas aburridas tediosas y lo más importante sin tener ninguna estrategia al no poder explotar ninguna debilidad solo es ir quitando la vida y curarte cuando lo necesites esto me destrozó el disfrute jugándolo sobre todo en la luna llena de noviembre aunque ya desde unos meses antes me venía tocando los cojones este problema primero me ponen la lucha contra estrega y luego contra la duodécima sombra que no se quedan contentos con que tenga más vida que un niño hiperactivo que ha bebido cuatro redbulls seguidos sino que encima debes perder el tiempo con minions de puta mierda para que baje el enemigo y poder atacarle me parece la peor batalla que se ha creado nunca en un jrpg de batallas por turnos puede parecer una tontería y que no sea demasiado importante pero solo por esto para mi el juego se me ha caído mucho y no me terminó gustando tanto como me estaba gustando hasta ese momento entonces ahora comprenderéis por qué me he visto The Answer en vez de pasármelo no me apetecía pasar por ese calvario los juegos están para disfrutar no para pudirse o frustrarse tuve suficiente con el juego base de verdad según iba avanzando en el juego estaba tan hasta la polla de que no hubiera historia y de que todos los jefes fueran putos tanques sin debilidades y con 100.000 puntos de vida que ya solo me centré en pasármelo lo más rápido posible solo quería speedranear el juego para llegar a los créditos y ver qué pasaba en la historia principal jamás me imaginé a mí mismo jugando en persona y estar tan hasta los huevos que no quisiera conocer a todos los confidentes o no hacer la mayoría de misiones secundarias en persona 5 por ejemplo me saqué el platino y en strikers también subí al máximo todos los confidentes y me hice casi todas las secundarias muy pocas me faltaron persona 3 ha conseguido que todo me la sude vastísimamente de hecho los dos últimos meses del juego estaba tan hasta los huevos que directamente me iba a la cama ni siquiera hacía confidentes ni nada solamente quería que pasara el tiempo ir al tártaro y que se acabara ya el puto juego en fin diciendo algunas cosas positivas es muy interesante que las sombras no sean como las personas que sean enemigos únicos exclusivos del juego y eso le da más dificultad al tener que adivinar y memorizar más a que son débiles y fuertes si fueran personas lo corroborarías con personas de tu equipo en otras personas las sombras son personas no sombras y bueno he visto a muchos fans de atlus hacer coñas con que si los nuevos fans de persona que se han jugado al 5 juegan a otros juegos que van a sufrir mucho de lo difíciles que son los otros en comparación al 5 y tengo varias cosas que decir al respecto lo primero es que no son tan difíciles comparándolos al 5 estáis exagerando con la dificultad de los otros y estáis menospreciando la dificultad del 5 están más o menos al mismo nivel de dificultad lo segundo es que que algo sea más difícil no lo convierte en mejor lo tercero es que prefiero antes un videojuego más fácil pero más estratégico y por ello más divertido que un videojuego supuestamente más difícil como Persona 3 en que se desaproveche completamente su sistema de combate contra los jefes la mayor parte del juego porque hacen jefes sin debilidades y así no puedes explotar el sistema Preston de Atlus que es la gracia que tienen sus videojuegos por lo que sus batallas son casi idénticas a las de cualquier otro juego de RPG hasta si Megami Tensei 3 Nocturne tiene muchas mejores batallas que Persona 3 es una grandísima pena lo que hicieron con este juego ahora bien lo que cobra el mayor papel en este aspecto es el Tártaro el Tártaro está bien realmente entonces ¿por qué es tan criticado? porque ciertas cosas dejan mucho que desear y es el único core jugable del juego toda la jugabilidad se sostiene sobre él lo que hace que sea súper repetitivo Sumale que es un juego que te exige algo de grindeo incluso en la dificultad fácil y te dan muy poca experiencia cuando las partes de los jefes en la luna llena te dan mucha más experiencia parece hecho a posta para obligarte a echar más horas tontas al juego te dan la opción de poder mandar a explorar a tus compañeros para encontrar salidas o cofres o matar sombras pero esto no se puede usar cuando te estás pasando un piso por primera vez porque te revientan esto solo se puede usar para pisos en los que vas tan subido de nivel que no supone ningún riesgo por lo que poca utilidad tiene más allá de grindear experiencia o dinero porque muchas veces te tocará ir al tártaro solo para ganar más dinero para no desaprovechar lo social encima cada vez que cambies de piso te toca volver a modificar la orden del grupo en vez de que tenga la que le habías mandado previamente y está hecho de forma muy rara y absurda la elección entre una orden y otra todo el mundo dice que el tártaro es una mierda no porque realmente sea malo de hecho está bien pero cuando toda la jugabilidad de tu videojuego es algo tan repetitivo y que no es lo más satisfactorio posible pues son normales las críticas mola muchísimo que cuando te toca enfrentarte a un jefe la jugabilidad te plantea cosas distintas que nunca haces ojalá hubieran metido partes así en ciertos pisos del tártaro lo habría mejorado mucho las sombras están programadas para que tarde o temprano debas enfrentarte por obligación a alguna en cada piso además de muchas veces no poder coger cofres sin luchar una cosa mala pero que no me parece que arruina el juego es que los compañeros no suben automáticamente de nivel solo cuando los usas lo bueno es que como en muchos otros juegos depende de tu nivel consigues más o menos experiencia proporcionalmente y miembros muy bajos de nivel pueden subir rápido y equipararse otro problema de Persona 3 es que tiene un repertorio musical muy reducido para un juego que dura tanto aunque las canciones son temardos absolutos así en general he disfrutado de Persona 3 porque ya sabía lo que iba tanto en jugabilidad tanto en el tártaro como con la historia si no hubiera preparado la paciencia y la fuerza de voluntad previamente no lo habría disfrutado porque es un juego hiper repetitivo y porque su historia tarda muchísimo en arrancar y luego se tarda mucho en que la trama siga progresando de tantos días en los que no pasa nada el haber visto las películas haber ido predispuesto a ser más abierto y abrir más mi abanico de paciencia ha hecho que lo disfrute más que si hubiera insistido de primeras en pasarme el juego sin saber absolutamente nada de él en conclusión Persona 3 es un videojuego con buena historia y jugaría soportable hasta el tramo final en el que todo se va a la mierda y se hace insoportable es muy difícil no dropearlo de lo mierdas que son algunas batallas de jefe si tengo que ver mi experiencia de inicio a fin es decir que me ha gustado y de hecho me habría gustado mucho si no hubiera sido por el bajón que han supuesto los horribles jefes de los últimos meses pero esto me ha reventado tanto la experiencia que incluso no he disfrutado tanto de la parte narrativa más brillante del juego no os recomiendo que lo juguéis mirad las películas lo mejor del juego es la historia y en las películas está mejor contada y cuenta con escenas importantísimas que no salen en el videojuego si aún así lo queréis jugar os recomiendo que lo juguéis con paciencia y poniéndoos vuestros propios trucos para que no se os haga tan tedioso ni repetitivo cada uno tendrá sus truquillos eso ya es algo muy personal no me sumo a la gran ola de gente que dice que tiene una historia perfecta y la mejor historia de la saga persona porque su historia aunque sea buena deja mucho que desear y comete fallos muy graves entiendo completamente aquellos a los que os ha flipado la historia de persona 3 es muy fácil conectar con su trama anime edgy sobre la vida y la muerte y mola ver escenas duras y violentas pero su temática el matar personajes o hacer sufrir a los protas no hace a una historia mejor per se la hace distinta y ya depende de para quien más llamativa y si es cierto que no muchas historias se terminen a hacer sufrir o matar personajes eso es de admirar pero no por ello significa que esté por encima de otras historias muy buenas y muy bien contadas que hayan elegido no tirar por esa vía entiendo que haya sorprendido a muchos el que muestre partes duras y oscuras o su temática ahora bien eso es una forma de hacer una historia no una calidad de historia aprendamos a diferenciar esto por favor las historias son lo que cada creador quiera crear tal vez muchas otras historias podrían haber hecho las cosas más turbias pero al final prefirieron encontrar otra cosa y no por ello tiene que ser malo o la peor opción jugablemente no está tan mal como la impresión que me llevé hace años con la versión portable pero os recomiendo que no lo juguéis y que veáis las películas me parecen sin ninguna duda la mejor forma de disfrutar del universo de Persona 3 por mucho que diga todo el mundo que las películas son un insulto y decepcionantes de verdad os lo digo tienen mejor historia que el videojuego expanden más por ejemplo a Shinji y a Faros o Ryoji como le queráis llamar que son personajes importantes que los considero desaprovechados pero no solo a ellos sino a todos los personajes en general te cuentan más cosas sobre ellos y te muestran facetas importantes de su vida y de su personalidad que hacen más rica y darle más sentido a la historia comprendes las motivaciones que mueven a cada personaje por ejemplo el juego al ser un juego de rol el personaje tiene la personalidad que tú elijas pero realmente su personalidad sería no querer vivir para progresivamente desear vivir y esto se ve perfectamente en las películas en el juego lo dejan de forma muy indirecta y ni siquiera le dan importancia y lo más importante van directo a la historia principal una pena por los confidentes que están bien pero tampoco os perdéis demasiada cosa en resumidas cuentas entiendo porque tanta gente dice que es la mejor historia de la saga personal e incluso algunos dicen que tiene los mejores personajes lo dicen porque el juego habla de puta madre sobre el sentido de la vida aprovechar cada momento que vives y un montón de temas relacionados con la muerte que es algo que nos toca a todos es una temática que te guste o no tú estás incluido en ella no es como muchas otras historias que tocan temas en los que jamás te vas a ver inmiscuido a mí por ejemplo me sudan los cojones una historia que trate sobre drogas alcohol robos asesinos en serie por poner ejemplos en fin hay un montón de temas que me sudan la polla porque no me conciernen yo no estoy metido en esos mundos o no me parecen interesantes esto con persona 3 es literalmente imposible todos vivimos y todos vamos a morir y la parte final es súper emotiva te hace reflexionar muchas cosas y el propio puto juego te motiva a que veas la vida de mejor forma y hagas cosas que te hagan feliz todo esto hecho de la típica forma épica a la parque boñas que tiene muchos anime y toca mucho la patata entiendo que por lo que veo por todas partes la mayoría de la gente se queda o recuerda casi exclusivamente o el desenlace de una historia o la parte que más le ha gustado así funciona la nostalgia también el quedarnos solo con lo bueno incluso cuando ese momento que estamos recordando fuera realmente una puta mierda y estuviéramos sufriendo yo también sufro de esto he hecho la vista atrás a momentos horribles de mi vida y lo recuerdo con cariño y muchas veces siento como que ojalá volver a esos tiempos cuando realmente fueron malos tiempos y ahora estoy mucho mejor es todo muy contradictorio ahora bien creo que la mayoría de la gente no está siendo imparcial ni realista con persona 3 tiene una buena historia y es muy emotivo pero eso mismo se puede decir de otros títulos de la misma saga persona o incluso de muchísimos otros jrpg entiendo que los temas que trata son más fáciles de empatizar y es súper emotivo y épico el final pero siendo frío hay historias mucho mejor hechas os pondré un ejemplo Nier Automata es mi segundo videojuego favorito y mi historia favorita entre Automata y Replicant por su temática sobre el sentido de la vida y por muchos detalles que hacen que me guste más su historia pero reconozco que Replicant tiene mejor historia debido a que sus personajes son mejores que los de Automata no por la tema general en sí ahí están empatados Automata me hace sentir más cosas me llega más que oye Replicant también es de mi juego favorito y me hace sentir muchísimo también pero Replicant en desarrollo de personajes es mejor creo que con Persona 3 la gente debería hacer el mismo ejercicio que hago yo con Nier y su historia y a lo largo de los años he estado viendo como todo el mundo dice que es una historia buenísima siempre comparándolo con otros videojuegos y poniendo a Persona 3 por encima y ridiculizando a los otros juegos que les gustan a otras personas también me resulta muy gracioso como mucha gente que para ella este juego es Dios critica de otros JRPG que tienen muchos clichés del anime o que son muy predecibles como si Persona 3 no fuera exactamente igual que esos otros JRPG que critica pero bueno no se permite ninguna crítica hacia la historia de Persona 3 se le perdona todo y a otros juegos no se les perdona nada me parece muy justo Persona 3 está puesto en un pedestal en el que el videojuego es intocable y eso no está bien aún más cuando la historia realmente deja bastante que desear si la analizas fríamente creo que la gente o se olvida o ni siquiera se llega a percatar de la poca historia que te cuentan y que se desarrolla a lo mínimo los personajes si os fijáis en otros JRPG los personajes están mucho más elaborados y detallados y esto provoca que en muchas ocasiones la historia pretenda que te parezca creíble una situación personaje o cambio en la personalidad de un personaje cuando en ningún momento se ha desarrollado lo suficiente ni se ha preparado el terreno para ello haciéndose ver que es por conveniencia del guion miras las películas porque en historia superan por bastante al juego al rellenar esos huecos en los que faltaba explicar cosas o te dan detalles para que conozcas más a los personajes que es